hola a todos y bueno los saludo desde esta plataforma tv nc tv y estamos en new york es otra cosa no se entregará un cuarto cheque de estímulo de 7 mil dólares hasta el momento ya se han repartido tres rondas de cheques de estímulos desde que inició la pandemia del kobe 19 y aunque muchas personas y legisladores han abogado por un cuarto apoyo económico la realidad es que ni la casa blanca ni el congreso han aprobado un nuevo cheque de estímulo y no está claro si lo harán en el futuro próximo sin embargo ha habido rumores en diferentes portales de internet acerca de un cuarto cheque de estímulo por parte del gobierno federal que constaría de hasta 7 mil dólares cabe señalar que estos rumores son totalmente falsos y no es cierto el aire vaya a enviar un cuarto cheque de estímulo de miles de dólares para el siguiente los siguientes días según se informó en el portal en live la administración del presidente biden aún no ha aprobado ninguna legislación para entregar un cuarto cheque de estímulo y la mayoría de los legisladores del congreso no parece tener la urgencia por sacar un nuevo pago al menos por el momento ya que prefieren concentrar sus esfuerzos en implementar otro tipo de medidas para mejorar la economía de los eeuu de américa una enorme cantidad de personas que han firmado peticiones para que se apruebe un nuevo apoyo de estímulo de hecho algunas peticiones ya han superado los 2 millones de firmas y es que la economía de eeuu aún no se ha recuperado completamente no se ha recuperado completamente de los cierres de negocios que se tuvieron que llevar a cabo de la pandemia del kobe 19 de los tres cheques de estímulo que el gobierno ha repartido el primero se repartió en marzo del 2020 durante los primeros días de la pandemia con este cheque las personas elegibles pudieron recibir hasta 1200 dólares el segundo cheque de apoyo del estímulo fue de 600 dólares y se repartió en diciembre del 2020 por último se dio el tercer y último cheque de estímulo en marzo del 2021 en dicha ocasión las personas elegibles recibieron hasta 1400 dólares de apoyo esa es la información que hasta el momento se tiene con referencia a lo que la gente está esperando la gente no se está dando cuenta que eeuu está en crisis en todos los órdenes los que vivimos en la ciudad de nueva york solamente podemos darnos cuenta el afán que tiene la policía y los inspectores para ponerlos somos en los vehículos salen tempranitos con unas máquinas robóticas y en el mínimo error de segundos se ponen la multa hay una desesperación en la búsqueda de dinero en los estados sur y más en la ciudad de nueva york está totalmente quebrada y que no sabe hacia dónde se dirige después del caos en el que se ve envuelto fruto de la renuncia del gobernador año como el gobierno de biden tiene muchos problemas el partido demócrata tiene muchos problemas y a ellos no les importa la población pobre porque hemos llegado a un estado de que son muy ricos o muy pobres más la presión que se está poniendo con relación a la pandemia lo que va en détriment precisamente de los descamisados que somos la mayoría la gente tiene el deseo y tiene el sueño de un cuarto estímulo el gobierno no está en eso ustedes no ven al congresista adriano españa defender a su comunidad ustedes no ven al senador charles schumer defender a su comunidad ustedes no ven a la pelosi hacer el trabajo que debe hacer ella lo que está en un pleito todavía pensando que donald tron es el presidente se le fue la guagua aquí vemos reuniones sobre reuniones y un afán desmedido por llevar a eric a eric a eric al solio de la alcaldía eric adams porque saben que el contendor que va a tener eric adams es curtis es ligua es un hueso duro de rober y a pesar de las trampas que se hicieron y que las máquinas todavía se demostró la recién finalizada de elecciones primarias demócratas aquí en nueva york las máquinas se demostró que estaban alteradas ellos no saben cómo presentar a eric adams a la comunidad sobre todo latina y aparte de eso en el trayecto de eric hubo varias traiciones dentro del partido demócrata que afectó al propio partido demócrata y que al final eso va a repercutir negativamente porque no es verdad que aquellas personas que fueron traicionadas siendo del partido demócrata van a dar un paso a favor de determinado candidato que se alió con los enemigos de eso que perdieron ok pueda aparecer uno que otro como se ha visto en el caso de judel catapia de nueva york a pesar de que la machacaron masoquista al fin ella sigue detrás de los de los funcionarios electos latinos cuando ella tiene más luces que esta gente pero la visión le patinó el futuro en la búsqueda del estímulo negativo porque aquí hay gente que ha vivido y se hizo de unos cuartos gruesos fruto precisamente de ese estímulo usando los niños los hijos como carnada y eso lo saben los políticos de washington y eso lo sabe el gobierno federal y eso lo saben los gobiernos estatales en tal sentido dejar que la bola ruede y recordarse que el mundo cambió que todo cambió por lo tanto el cuarto estímulo puede ser solamente un sueño que no se realice y le convierta a muchos en una pesadilla gracias gracias por acompañarnos será pues hasta nuestro próximo comentario aquí en new york es otra cosa dios con todo papá cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida verás y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de nueva york nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo puntocom como también en tv en city v puntocom juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo lo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia la noticia hasta el año hasta el año hasta el año à Gracias.